¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! El Pombero, un duende de la mitología guaraní que se ha ganado el respeto de los paraguayos. Puede ser travieso, malvado y hasta amigo según cómo se lo trate. Hoy conocemos las experiencias de un matrimonio azunceno. Mi nombre es Francisco, Francisco Rivero. Soy de Ceballos Cue, Las Colinas. Y quiero contar una experiencia que tuve hace... en el 2012, 2010, 2012, en otra ciudad. Donde vivíamos, con el carácter, bomberos y no sé cómo quieran llamarle. Francisco no creía en absolutamente nada. Pero como todo paraguayo, conocía a la perfección cada uno de los mitos y leyendas del país. Totalmente escéptico. No creía en ningún sentido. Antes, por ejemplo, mi abuela me decía que por las noches, por ejemplo, no me vaya en el fondo a traer pomelo. Porque teníamos antes en casa plantas de pomelo. Y mi abuela me decía, por favor, que traiga todas las frutas ya antes de oscurecer. Porque, ajá, qué caray, pues a ver, me mando. La experiencia que le hizo creer en el bombero le salvó la vida. En otra ciudad donde vivíamos, ya de adulto, ya con mi pareja, ¿verdad? Una noche a las 22, 23 horas, nosotros teníamos un pequeño negocio. Y siempre las personas venían en el último colectivo. Se quedaban en el negocio a su quise, ya sea para comer algo, para llevar agua, de aceosa y todas esas cosas. Porque éramos únicos prácticamente en la zona que teníamos abierta a esa hora. O sea, hacía calor, me recuerdo, hacía calor, estábamos afuera en el patio. Y escuchamos, o sea, escuchamos, digo, porque estaban mi señora y mi hija, chica, bueno, o sea, la chiquita. Escuchamos, parecían muchos pollitos. Pero los vecinos no tenían nadie. En ese tiempo que yo me recuerdo no había gallina. Uno de los sonidos más característicos de este ser son los silbidos y el imitar de aves. Me fui yo a mirar así en el, por el, por el, por el, por el cercado así de la casa. Y no he visto nada. Y vos sabés que los pollitos habían, parecían que había muchísimos. Después había una planta de silencia. La planta de silencia es una, una planta así, una flor roja, grande, linda planta. Y no es tan alta la planta. Y empezó a sacudirse, no había viento, empezó a sacudirse. ¿Cómo sacudir así para echar una fruta, por ejemplo, del árbol? Y se caía, se caía todas las hojas. Y ahí empecé a escuchar el silbido fuerte. Y me di la vuelta y vino otra vez a sentarme. Y me dijo mi señora, vos ya escuchaste, sí, escuché vivo. Yo le he visto, le dije. Me dijo, rápido, rápido, a juntar todo rápido. Y me asusté, porque yo la he visto. Fue la primera vez que Francisco vio al Caraí Pijaré, luego de haber escuchado tantas veces sobre él. Y no fue el único que escuchó el silbido. Todos oyeron lo mismo. Aparte de lo que escuchó, pudo presenciarlo en directo. Hasta hoy, no olvida cómo era. En la planta de silencia le he visto. No estaba en el suelo, estaba en todas las plantas, estaba sujetado así. Y era un bulto negro con pelos. Y su ojo, lo que yo he visto, demasiado bien que brillaba. Parecía que tenía los brazos más largos de lo normal, ¿verdad? Cuando vine, me senté y me dijo mi señora, no, ese es el señor de la noche. Entonces, en esto juntamos todo, alzamos todo, metimos todas las cosas. Él los estaba protegiendo de lo peor. Cuando entramos y cerramos todo, hubo una turba de gente que vino a pelearse en frente de la casa con disparos. No sé si... En ese momento, yo no sé, él no sabía qué para lo que pasó. Entonces, nos azotamos, hubo tiroteo. Las balas golpearon la puerta, el fierro, el techo, tres, cuatro balazos por ahí, vino por nuestra casa. Y de esa vez, se quedó plasmado en nosotros, todo lo que nos pasó. Le salvó de la muerte. Imagínate si la bala se dio por mi hija o le iba a matar. Entonces, me saco el sombrero del escepticismo y me pongo el sombrero de creer. Francisco, junto a su esposa, vivió varias experiencias paranormales, ovnis, duendes y diferentes mitos. Sí existe lo paranormal y sí existe lo sobrenatural. Pero ninguna experiencia les causó temor o malos momentos. Nunca nosotros tuvimos una mala experiencia con ese ser mitológico o con un fantasma o con algo que no sé cómo quieran llamarle, ¿verdad? Pero nunca me tiró del cabello, nunca me tiró con algo o echaba cosas, rompía, que se pierden las cosas, se mueve del lugar, pisadas. A veces al perro le juega y todas esas cosas. Entre sus recuerdos, le vino a la mente otra ocasión donde Caray Pujaré les protegió. Fue un septiembre donde vino una tormenta entre Asunción y Mariano Rocalonzo, una aerovalancha gigantesca. Y eso fue a la noche, tipo a las 9 de la noche, las 8 de la noche. El mismo acontecimiento de los movimientos y del silbido y del pillar de los pollitos, igualitos sentidos. Y me dijo mi señora, voy a escuchar, voy a hacer discípulos. Va a haber algo acá, yo le dije, no creo que haya tiroteo, le salía a mirar las cosas, en que no había nada. Teníamos una planta de mango en el fondo, más pequeñita, pequeño todavía es. Era cuando eso, y empezó a sacudir, empezó a sacudir. Y ahí le dijo mi señora, a mi abuela, a su abuela, abuela, vea niña, sí, vea caray, por la ley, oye, ¿qué está más a dónde? ¿Qué, qué, qué? Dijo la señora, la abuela. Entonces, agarramos y metimos todas las cosas. Cuando metimos las cosas, se cayó una chapa hacia el fondo de casa, una chapa aquí antes. Y ahí empezó todo, se cayó en muchas casas acá. La esposa también comentó sus experiencias con nosotros. Yo soy Jenny Solís, soy del barrio Las Colinas de Ceballos Pue, pero anteriormente era del barrio San Miguel de Ceballos Pue. O sea, nací en Ceballos Pue y me subí en un barrio más adentro. Mi experiencia con el señor de la noche, el bombero, o el caray Pujaré, data ya desde mi infancia, porque yo fui criada por mi abuela. Mi abuela era oriunda de Cazapá, y tenía ella una creencia y un respeto importante sobre el señor de la noche. Su abuela le contaba que su abuelo había realizado un pacto con el bombero para que éste siempre lo cuide y lo acompañe, ya que era militar. Jenny trataba de estar siempre alerta. Yo, por ejemplo, ahora ya me enfocaba en otras cosas, ya en mi facultad, en mis estudios, y era un poco escéptica, pero respetaba ciertas cosas que mi abuela decía, hasta que sí, tuve manifestaciones del señor de la noche, porque tenía una tía que venía solamente una vez al año a pasar las fiestas en casa. Entonces, con la tía nosotros nos quedábamos hasta de madrugada para hablar de todo lo que nos hablábamos en su distancia. Y cuando nos quedábamos, hasta alta hora de la noche, ya sentíamos como pedradas, tipo, entren. Y nosotros decíamos, ¿quién tira piedras? Ya no le gusta que estemos aquí. Y entonces decía, ah, es el señor de la noche, no quiere más que nos quedemos aquí. Cosas así, pero no nos lastimaba, sino que tipo, ya no queríamos que amanezcamos ahí. Luego, cuando ya éramos caraduras y no queríamos entrar, ya el silbido, el silbido. Y eso es un silbido que te hace chinita la piel. Obedecer a las señales. Una frase que siempre tiene en cuenta. Ella es hipersensible y percibe con facilidad lo paranormal. En esta casa, por ejemplo, hay armonía porque hay animales, hay gatos, perros. Él creo que convive de una manera armoniosa porque, aparte que siempre tuve la creencia de que respetemos los mundos. Muchas personas dirán, ay, yo no creo en eso. Pero cuando te pase esa experiencia, ahí te vas a poner en el lugar de esa persona. Por eso yo digo, si no se cree, que se respete por lo menos. Suele hablar con los vecinos para asegurarse de que no es la única que escucha cosas en el barrio. Y yo soy una persona que me gusta indagar si las personas creen en esas cosas. Me gusta, no puede ser que yo nomás sienta esa manifestación. Entonces yo le pregunto a la vecina y le digo, ¿crees en el señor de la noche? Sí, anoche vino a mi techo, no me dejó dormir. Y él me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Además que a veces me he echado todas las cosas y todo eso. Y yo le digo, ¿en serio? Le decís, ¿vos estás segura en el que dices? Le vale, no crees, me dice, porque existe. Hasta estos tiempos existen. ¡Qué fuerte! Me quedé sin palabras. Yo nunca vi una foto. ¡Ay, ahí está! Mirá la foto. Ahí está, bajito, la bola de pelo, los ojos brillosos. Bola de pelo. Pero no debe ni llegar al metro, ¿verdad? No, es bajito, eso decía, es muy bajito. Lo que contaba él. Apareció en el patio. El pollito. Bueno, yo les cuento que nos están escribiendo de Piri y de Budi. Testimonio de una familia que pasó por lo mismo. Salen al patio y cuando hay una visita que no le gusta a la casa, le comienza a tirar piedras, como contaron ellos. En la foto se ve que es un millennial ya este, porque tiene el teléfono celular en la mano. No, no tiene celular en la mano. Que esa luz se ve allá abajo. No, y debe ser del patio de afuera. Claro, está en el patio de afuera, debe ser una luz que está en el piso. Ahora, quiero decir un detalle nada más. Fíjense en los gatitos, como atentamente se fijan. Le están mirando. Y dice que los gatos tienen esa cuestión extrasensorial, ¿no? Los gatos tienen mucha... Sí, ellos sienten. Y consulta, en la silla a la izquierda, ¿qué es? ¿Un perro es? Un perro es muy orón. El perro también está mirando. ¿Ves que los animales están obnubilados? Pero mira las patas del perro hacia abajo. Está sentado como un manito. Es un gentleman. Sí. Qué barro. Ahora, qué fuerte. Yo nunca vi una foto, ¿eh? Pero atendé como los tres animales están atentos. Los tres le atienden. Atentos están. Y le tira piedras y caracoles a los invitados. Sí, tengo un testimonio acá. Estoy viendo si conseguimos que nos cuenten la historia. Eso fue un... Qué fuerte el tiempo, ¿no? El tiempo es un rayo, ¿verdad? Mientras tanto, afuera están cayendo. Se cae el mundo. Se cae el mundo. Hay na' mi auto. Bueno, y me dicen que la misma historia, esto, de este testimonio, lo mismo en Tiri de Uy. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Qué dicen? Una familia que también... Y vamos a visitar. Tienen un patio, un patio grande de noche. ¿Viste que aprovechás? Qué lindo el campo cuando a la noche podés sentarte. Sí, claro. Las estrellas. Tienes que apagar las luces. Apagar las luces. Y disfrutar. Fresquito el viento. Ay, me quiero ir. A la medianoche, dicen que comienzan a llegar unos pájaros grandes. Comienzan a llegar unos pájaros y después ya se escucha el pollito. El pollito. Y si hay una visita indeseada, le tira piedrita o le tira... O sea, una visita que no le gusta al bombero. No le gusta. Porque presiente las vibras de las personas. Hay que tener caña y cigarro. Pero no el cigarro milenial, el bobo azul. El que se hacía antes. Y el bobo azul. Si le empezás a dar, después ya tenés que darle siempre. Ya no te perdona más. Y está bien. Y ese ya es tipo una fidelidad. Y acá contamos las relaciones así. Cuando le das una vez, ya tenés que darle siempre. Bueno, y acá me decían, le pregunto si quieren, no sé, me dicen. Pues es muy fuerte. Acá pasan muchas cosas. Ata la cola del caballo. Sí. Ata las remeras. Hace tipo bollo. Hace cojito. A Miguel no le asustó bien grande porque le estaba hinchando, le estaba remedando. ¿Viste que hay gente que siempre pasa? No, no tiene miedo. Es que le dice, ¿verdad? O que le silba. Mucho respeto. ¿Y qué le dicen? Qué miedo. Bueno, pero es impresionante la foto esta. Tengo la foto normal acá. Nuestra entrevistada. Bueno, ahí está la foto normal. A ver si puedo mostrar con el amigo Mato la foto normal que nos enviaron. ¿Cómo obtener la foto? ¿Quién te envió? Y la producción se comunica con, a ver, ahí amplío, amplío, amplío. Pásame un poco, Héctor, esa foto que quiero ver. Compartir. Bueno, impresionante. Ahí se ve. Pero los tres animalitos están atentos. Miren, es un perrito tipo Miguel o un... Y los gatitos están ahí. Y ven las orejas del gato, están así paradas. Están alerta. Atentos. O sea, esto no es mentira, gente. No. Creer o no creer se llama. Son testimonios. Y hay una tercera parte. Ah, no terminó. Claro, porque este bombero termina de alguna manera ayudando a la familia. Sammy, ¿y vos qué te contabas? Dice la dueña de casa. Yo le hablo, le digo que me cuide porque soy viuda y yo sola, entonces le protege. Entonces, cuando era una visita... Se dieron cuenta de una cosa, la señora es rubia. Bueno, ¿y quién nos escribe también? ¿Sí? Y goza de su protección. ¿Viste? Él le quiere a las... Existen maneras de protegerse del bombero, como no hacer ofrendas de caña y tabaco con las que después no podrás cumplir. Mi abuela siempre decía que el pindócar ahí o la palma bendecida es lo que no permitía que él avance, ¿me entiendes? Pero tiene que ser bautizado o bendecido en el día de las palmas, que es una semana sana. De repente se pone en forma de cruz en todas las puertas, entradas traseras, eso es a modo que él no venga a invadir tu espacio. Puede estar en el patio y todo eso, pero no puede penetrar en tu casa. También existe una forma de verlo. Ella decía que había una forma de poder verla al Señor en la noche. Es como tapando la cruz del bautismo que se nos dio cuando éramos pequeños. Entonces dice que esta es la protección espiritual que tenemos, es ligados con Jesús. Jenny ya vio al bombero y como ella es artesana, gusta de plasmar todas sus experiencias. Su forma para mí es como un repetizo pequeño, un metro más o menos. No, no, es pequeño, robusto y parece muy así jocoso. Para mí tiene la cara de un duende, o sea, un duende medio mundo, no sé. Muchos dicen que es un aboniquen y todas esas cosas, pero yo no sé cómo se le puede presentar a las otras personas. Me gusta plasmar lo que veo. Entonces hago pinturas, hago cerámica y todo aquello que yo puedo observar, yo puedo plasmar porque me encanta. El plasmar en mí era un hombre así, totalmente oscuro, no moreno, mulato. Es un duende mulato, porque no es de color moreno, para mí es negro totalmente, con los ojos brillantes. De repente los ojos me cambian de color como el siame, el gato siame de repente es blanco y de repente es rojo. Francisco y Jenny tienen un árbol de banana en un espacio de piedras con poco abono, pero tienen frutas hasta para donar. Eso lo atribuyen a este ser. Los mejores mananos crecen en cantidades múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Yo le atribuyo a que él de repente al descansar ahí hace que eso brote de una manera sobrenatural. Porque ni le cuido a mi banana, solo la lluvia, solito. Y generalmente requiere cuidados. Siempre me toca distribuir porque si no se va a desconectar. Y le invito a muchas personas, sí regalos. Porque yo sola y mi familia no podemos comer tantas bananas. Y la banana es insignificante de su árbol, el que yo tengo es pequeñito. Y las frutas tocan hasta el suelo. El rincón artístico de Jenny está lleno de sus experiencias. Duendes, sombras, mitos, ovnis y más. Ningún artículo está a la venta para no abrir portales innecesarios. Lo que la ciencia no puede explicar siempre va a ser un misterio. Un misterio que nadie puede explicar. Creer o no creer. Bien, o sea, abrió la polémica ya. Impresionante. ¿Es mono o es un aborigen? Pues sí, es un aborigen, pero es muy pequeñito. Y así son pequeñitos. Andate al aeropuerto. No, no son así. Un duende mulato, le describió la señora. Sí, un duende. ¿Verdad? ¿Cuánto debe tener? ¿50 centímetros? Bueno, chiquitito, según la foto ahí en Instagram van a poder apreciar más el tamaño. En Instagram de Vive la Vida se ve la foto que sacó esta familia. Muchísimos mensajes recibimos a la par que iban informes. ¿Cómo vos estás en las redes? ¿El robot? Héctor Rivero. Se están llamando ahí, roba Héctor Rivero. ¿A WhatsApp me escriben? Ah, ya, ya. Colegas, familiares, gente, o sea, chequeable, digamos. Ah, ya, ya. Es más, una colega, compañera acá de la empresa, me cuenta su testimonio. Mabel, ¿verdad? No, no, no. De acá, de acá, de acá. Vos sabés que, Jorgelina, la señora que trabaja con nosotros acá, que hace los trajes para el prime time, yo estuve con ella la semana pasada y me contó, porque ella vio el segmento, creer o no creer, le mando un saludo. Y ella contó como cuando su hermano era chico, en un momento desapareció de la cuna y le encontraron en el patio y tenía como tres meses y entre unas plantas y vieron como que alguien le había llevado al bebé. Qué fuerte. Y que hasta ahora sigue habiendo movimientos en la casa de la mamá de ella. Saluda, Jorgelina. ¿Volvió ya? Jorge. No, me fui a su casa, me hizo ropa. Para el baño. Bueno, señores, impresionante, seguimos esperando sus mensajes con más testimonios. Hay un teléfono, vamos a habilitar el teléfono en nuestro Zócalo para que la gente pueda comunicarse, por de pronto están enviando mensajes a Héctor a su número de teléfono. Hay que decir algo, ¿no? Pero a la producción. A la producción sería genial, voy a reenviar todo esto. Ahora el detalle, uno de los videos que pasamos en este momento tuvo más de un millón cien mil visitas. En YouTube. ¿Te gusta la gente estas cosas? Un video más de un millón. Hay que insistir con estos temas en el programa. Porque son testimonios de la gente, o sea, no es que nosotros recreamos, hacemos... Es la gente que escribe, cuenta su testimonio a la cámara, a nuestra cámara. Hay un pedido, después de ver si pueden contar la historia del curupí. Y ahí pidió amparo. Yo nunca escuché una historia... Pero estuviste al lado de un curupí. Ahora, ayer en Yaguaron, en el cerro estaba toda la escultura de este curupí. La altura está ahí, parado. Sí, pero... El más perfil bajo parece, ¿verdad? No, parece tanto. No tanto perfil. El que más aparece... Ay, la... Es un niño grande. ¿Te entiendes cómo está buscando él? Viva la vida, no siga la fiesta, las manos en la cintura, gracias a ti.